Muchas gracias, Janine. Le cuento que muchas han sido las reacciones precisamente con este trascendental anuncio del gobierno y la FARC. Como siempre, por supuesto, unas a favor y otras en contra. El gobierno ha aceptado igualar a la sociedad civil con el terrorismo, lo cual constituye grave afrenta a la comunidad colombiana. En este acuerdo convertida en victimaria, cuando durante 50 años ha sido víctima del secuestro y del asesinato narcoterrorista. Nunca antes un acuerdo de paz en Colombia había tenido unos estándares tan altos internacionales en materia de aplicación de justicia, de derecho a la verdad, de derecho a la reparación de las víctimas. Ahora empieza el momento complejo de la construcción de la paz, de la reconciliación. Y para nosotros es una noticia muy positiva en el contexto del Congreso de Reconciliación que está celebrando la Iglesia en estos tres días aquí en Bogotá. La paz entre los armados es inatajable. Nadie se va a oponer realmente con eficacia a un deseo que es de décadas del pueblo colombiano. Lo que está por delante es lo más difícil y no es cómo se firma un acuerdo entre armados, sino cómo los desarmados, que son la sociedad colombiana, logra construir una sociedad más justa. Son las 8.27.